Bienvenida Bienvenida Vas entrando así en mi vida Sin saber, sin avisar Vas ganándote un lugar La belleza De tu mágica sonrisa Va llenando de ilusión A mi herido corazón Y es que no supe Ni como sucedió Que de pronto Apareciste Y mi alma revivió Cuando estoy contigo Olvido mis problemas Y me hace sentir Que si vale la pena Intentarlo una vez más Darlo todo sin dudar Poco a poco Te conviertes En mi mundo Con tu trato Me hace sentir Tan seguro Que hasta empiezo a imaginar A tu lado mi futuro Bienvenida Tu y tu mágica sonrisa Que me devuelve la vida Cuando estoy contigo Olvido mis problemas Y me hace sentir Y me hace sentir Que si vale la pena Intentarlo una vez más Darlo todo sin dudar Poco a poco te conviertes En mi mundo Con tu trato Con tu trato Me hace sentir Tan seguro Que hasta empiezo a imaginar A tu lado mi futuro A tu lado mi futuro Bienvenida Tu y tu mágica sonrisa Que me devuelve la vida Con tu trato En mi mundo En mi mundo Con tu trato En mi mundo Gracias por ver el video.